buenas noches mi gente hermosa como se encuentran el día de hoy yo me encuentro con tanto feliz amigos porque también cuenten ustedes con este vídeo con este vídeo buenas noches amigos amigas vamos con este vídeo amigos porque tanta existencia de marvin de regresar con kaylee cuántos vídeos han hecho de que le pide perdón que le va a comprar flores que la base una cena y que le está pidiendo perdón va a llorar para que quiere lo perdone de mí se van a acordar que quiere lo va a perdonar amigos van a ver amigos ellos van a estar bien contentos ya con casa nueva cuántos meses nueve meses siete separados y ahorita van a regresar de mí se van a acordar amigos que van a regresar y van a estar felices mi modo me va a ser la vida la había dado muchas vueltas y modo pues aquí vamos me da risa porque tanto 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 apoyar a las personas ya mejor no voy a decir nadie mejor me va a quedar callado amigos a mí ya me pasó muchas veces en mi modo aquí seguimos echándole ganas todos modos como digo la vida no se acaba que seguir adelante yo no más les digo esto de mí se acuerdan que bar marín barres que le va a regresar con marvin van a ser como que todo se olvidó porque tanta existencia veo vamos a platicar ahorita porque tanta existencia rogándole a marvin a kelly no que el hijo no es de él usted cree que si el hijo no fuera de él estuviera rogando tanto que me tiene que analizar las cosas según el borracho muchas veces borracho digo que el niño era de él y muchas veces también él dijo como le diré esto si el niño no fuera de él cómo le iba a estar rogando o será por interés desde cuando también la mamá y la hermana andan allí ayudando a marvin cuántos meses duran hablando mal de ella hasta la creen golpear será de interés será el amor que según que marvin le tiene a kelly si no fuera de él él no estuviera existiendo y regresa con con kelly será que debe decir de él será que todo ya ni sé ni qué decirles amigos yo también quedo me quedo en show de ver todo qué estará pasando mucha gente me dice muchas cosas y la verdad vengo ya vengo rato también reaccionando viendo vídeos viendo movimientos de ellos pero nada 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 cuadra ya de aquí para adelante ya tiene nada cuadra ya muchas dijo muchas existencias de regresar marvin con kelly está con ella está con sus hijos ya se la pasa más junto será el fin que será que analizar todos ustedes también que analizarlo la verdad que analizarlo y comenten aquí comenten ustedes también piensan igual que yo o yo nomás soy el que pienso así será que lo vamos a ver junto otra vez será que lo vamos a ver junto otra vez marvin y kelly será que van a vivir juntos regresar y vivir en la casa nueva la verdad pues no sé qué decirles amigos pues comenten aquí no queréis hacer este pequeño vídeo amigos para decirles amigos que hay y regresa con marvin si o no comenten aquí amigos comenten aquí amigos y muchas gracias por venir a ver este vídeo muchas gracias muchas bendiciones en otro vídeo más de maris de las 3 de las 3 de las 3